¿Cómo está, papá? No te asustes cuando me veas. Ya he tomado las pastillas. ¿Le pasa algo? ¿Tiene miedo? ¿Crees que no sé lo que estáis haciendo conmigo? Tengo la sensación de que está fingiendo todo el tiempo. ¡Rancel! ¡Rancel! Hay que avisarle antes de que lleguen ellos. Es una trampa. Esto no es un hospital. No son médicos. Tengo que salir de aquí. Solo él conoce las aldeas de la ciudad. ¿Quién es Rancel, mamá? Nadie. ¿Qué estás buscando? Ese fantasma, Rancel. ¡Mi padre! ¿Qué es como le saca? ¿De dónde está mi padre? ¿Qué ocurrió? Benelubis presenta En la ciudad sin límites Con Geraldine Chaplin Ganadora del Goya 2002 Por su memorable actuación No sé. Benelubis.